3 de la tarde, 4 minutos, 27 grados 9. Tenemos de temperatura, está caluroso en la ciudad de Buenos Aires y no falta nada para que se alargue a llover. En cualquier momento, ¿no? En algunos lugares del color urbano ya está lloviendo. Sí, me ha llegado qué granizón pilar. Sí, ok, ahí tenés la data entonces. Bueno, hoy está ideal para abrirse un vinito, ¿no? Para relajar un poquito. Y por ahí vas al supermercado y decís, tengo idea de comprar. La verdad que no tengo idea. Terminás comprando medio por precio, bueno, suponés que con este precio debe estar bueno. Sí, a ver qué tal es este. Sí, te arriesgás, terminás comprando un vino que no está tan bueno. Por ahí comprás siempre el mismo. Yo estoy atrapado en una marca de vinos y no puedo salir de ahí. ¿En serio? Después me vas a decir cuál es. Sí, así que justamente para eso están ellos. Estamos hablando con Isa y Juani, una pareja que les encanta el vino y que cuentan un poco sus experiencias a través de la cuenta. Trucho Meliers, ¿no? Porque no se definen como Sommeliers. Como Sommeliers. Exactamente, dice Sommeliers Truchos, pero con onda. Ahí está. Y la onda es un poco lo que cuenta, así que bienvenidos. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Acá les saludamos Guille y Dami. ¿Cómo andan, chicos? Buenas, gracias por llamarnos. ¿Cómo están? ¿Están tomando algo? Estamos tomando una rica copa de agua porque todavía es muy temprano y estamos esperando la tormenta. Bien, 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 bien. Bueno, chicos, empecemos a hablar, si quieren, cómo surge esto, ¿no? ¿Esto es una de esas cuentas que, como dice el dicho, fue una joda y quedó o lo pensaron? No sacaste la oración de la boca, literalmente. Sí, realmente fue eso lo que pasó. Todo empezó un poco en marzo de 2021, ¿no? Sí, básicamente como toda nuestra relación que empieza como una joda y termina convirtiéndose en algo serio. Ok. No sabemos por qué. Ok. Entonces, Isa viajaba mucho por trabajo entre ríos y como yo trabajaba virtualmente, trataba de acompañarla siempre. Empezamos un poco así, buscando qué hacer, yendo a visitar bodegas de la zona, entre ríos tiene varias bodegas y después terminamos, por supuesto, viajando a Salta, a Mendoza, introduciéndonos un poco más en este mundito, ¿no? Súper interesante. Y cada vez más nerds. Así que dijimos en un momento, che, estamos haciendo todo esto por placer y estudiando un montón, ¿por qué no lo publicamos en las redes? Claro. Y así empezamos. Bien, y está yendo bien, digamos. Estamos recontentos. Claro. Estamos recontentos porque no es solo una cuenta donde decimos, che, este vino está bueno, este vino está caro o está barato, sino que la comunidad participa un montón, ¿eh? Claro. Todo el tiempo nos están recomendando vinos y nosotros vamos a probarlos. Sí. E incluso hicimos una fiesta hace poco donde nos pudimos ver cara a cara. Mirá. Claro. Mirá, mirá. Qué lindo eso. Y por qué trucho, 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 meliers, porque, o sea, todo indica que hay un laburo y hay un proceso de búsqueda atrás, ¿no? Entonces, ¿por qué trucho? Trucho porque nosotros justamente no nos definimos como sommeliers. Entonces no podemos decir que somos sommeliers. Claro. Y en realidad tampoco estamos buscando reflejar al sommelier, sino más bien al consumidor, al que quiere, al final del día, se quiere abrir un vino y simplemente quiere pensar que lo que compró es justamente lo que estaba buscando y no que era en realidad más caro. Claro. Esa es nuestra búsqueda. Nosotros buscamos ser un reflejo de la gente que quiere tomarse un buen vino. Claro. Y no necesariamente con toda la cuestión de detalles de madera y el olfato y esto y lo otro, sino algo más casual, pero piola, digamos, como para saber qué tomar o una guía más familiar, por decirlo de alguna manera. Sí, la verdad que sí. Creemos que ante todo tomar vino tiene que ser divertido. Claro. Y tenés que tomarlo como a vos te guste. El que compra el vino con su propio dinero se lo toma como quiere. Como quiere. No puede decir nada. Nosotros lo que queremos un poco es ir ayudándote a entender, bueno, este vino te gustó. Claro. ¿Por qué te gustó? Y si no te gustó también entender el por qué para poder comprar mejor en el futuro. Y qué cosas podés encontrar, si esto te gustó, bueno, ¿en qué otros vinos vos también podés encontrar esto? Claro. Sin tanto tecnicismo, ¿no? Claro, claro. Sí, sí, de una forma más doméstica o no sé cómo decirle, pero sí, más trato. Como conoces un usado con tus amigos. Claro. Este vino está buenísimo. Claro, claro. Sí, a nadie le decís, no, porque este vino tiene una esencia de roble. A nadie le decís eso. Claro. Salvo que quieras hacerte ahí el copado. Claro. Exactamente, bueno, creemos que eso es parte de lo que hacen los profesionales, ¿no? Y no menospreciamos a los sommeliers que tienen una carrera haciendo eso porque es súper importante, pero creemos que nosotros lo podemos complementar de otra forma, ¿no? Y no, invitando a la gente de una forma más distendida a, bueno, a explorar este mundo. Sí, hay público para todo y el que está buscando una respuesta, digamos, técnica la va a encontrar en un sommelier y el que está buscando una respuesta un poco más entre casa la va a encontrar en ustedes. Es un poco por ahí, ¿no? Pregunta, ¿qué tipo de vinos les gustan más? O a cada uno, ¿no? Y creo que en el año hemos tomado, en lo que va del 2023, más de 300 vinos. ¡No! Yo personalmente soy fan del Cabernet Franc. Sí. ¿Y Isa? Sí, yo soy fan del Cabernet Sauvignon y me gustan más los vinos que tienen años de guarda. Sí. Me encantan, me fascinan esos vinos. Y Juan y no tanto, ¿no? A mí me gustan los vinos más jóvenes, con menos madera. Sí. Viste que uno siempre piensa que el vino mejor es el que pasó 900 años en una barrica. Sí. Que sale de 10.000 pesos. Claro. Bueno, no necesariamente. No necesariamente. La verdad que a mí me gustan un poco más jóvenes. A Isa le gustan con 10, 15 años de guarda. Ah, bueno. Tienen gustos caros. Y yo lo compenso con mis gustos baratos. Claro. Te hagas igual. Igual los comparten. Así que... Claro, no le queda otra. Ya que estamos en esa línea, si esto fuese un momento Blue Label, ¿no? Saben, el meme que se viralizó del Blue Label es un elizir. Este se toma, el otro se saborea. O sea, si tuviésemos que definir al Blue Label del vino de cada uno. No hay ningún problema en decir marcas, ¿eh? Así que si quieren tirar alguna marca, no pasa nada. Por lo menos por ahora. ¿Cuál sería el Blue Label de cada uno? Mi elizir es definitivamente el Alpassion, Gran Cabernet Frank. Vodega poco conocida, pero que la está pegando un montón. Y disponible en un montón de precios. Ok. Y bueno, el mío, que todos... Si hay algún seguidor escuchando, ya lo van a saber de por sí. Porque lo digo siempre, pero es Carmelo Pati, de Caramelo Viñón. Ok. Bueno, datazo. ¿Son disponibles en cualquier supermercado o hay que...? Lamentablemente no. No. Porque aquí tienen mucha distribución en pinotecas. Ah, ok, ok, ok. Bueno, hay que llegarse a una pinoteca. Tampoco... Claro. Ojo, ojo que Carmelo Pati, la otra vez un seguidor, lo encontró en un supermercado. Así que... Ah, bueno. La parte sorprende. Mirá. Es verdad. Y se les acercó... Perdón, ¿se les acercó alguna marca ya? Eso, yo lo he preguntado también. Como para decir, bueno, si querés hablar de nuestro vino... En fin, nosotros hacemos difusión para bodegas constantemente. Y de hecho, no les cobramos. Ah, mirá. Simplemente hacemos la reseña y la subimos por historia. Un poco también para no perder esa imparcialidad de... Claro. ...me gustó y este vino, no. Está buenísimo. Siempre, estamos... Siempre recibiendo botellas de distintas bodegas. Así que, quien nos esté escuchando y nos quiera mandar una botella, mano está abierta. No, y sí. Ahí va. Ay, yo te digo que resto hoy también, ¿eh? Para... Yo sí, yo ya a esta hora me descorcharía. Yo sí me vendo, ¿eh? Yo también me vendo. Yo me vendo tranquilamente, pero bueno, es distinto. Ustedes se dedican a esto, claro. Y al margen de esto, ¿no? De esta cuenta, ¿ustedes de qué trabaja cada uno? Como para... Esto no es por meterme en su vida privada, ¿no? Simplemente porque a veces hay gente que dice, no, bueno, yo no puedo porque tengo mi trabajo, no estoy para empezar este proyecto. Y de repente hay casos de personas que sí, que tienen un trabajo formal y que al margen arman un proyecto que está buenísimo, ¿no? Como en el caso de ustedes. Bueno, en mi caso, yo soy violonchelista, soy música y trabajo en la Universidad Nacional de Artes y también trabajo dándole clases a nenes en un jardín de un método en específico que se llama Suzuki, que es, nada, justamente doy clases de cello también ahí. Claro. Muy interesante. Entonces, como verás, no tiene nada que ver con el tema. No va a decir, ¿de dónde saliste, flaca? Pero está buenísimo, está muy bien. Uno tiene que, los hobbies tiene que llevarlos así adelante y aparte está bárbaro porque te gusta tomar el vino y ahora todo esto también te genera que te manden más vinos. Tenés seguidores, que la gente se recopa y es muy buena onda cuando, por lo general con estas cosas, ¿viste? Y todo. Así que a darle para adelante. Totalmente, totalmente, totalmente y nos encanta que nuestros seguidores nos manden mensajitos, nos den recomendaciones y, de hecho, algo que me quedé fue una recomendación de un vino súper barato que es una increíble relación precio-calidad, que es el Saurus State Pinot Noir que se ha ganado fanáticos en todos los videos, en todas las historias. Mirá. Ay, lo tienen abajo de casa ese. Sí, sale de 1.200, 1.500 pesos. Datazo, datazo. Bueno, chicos, vino blanco, vino rosado, a mí me gustan más bien secos, nada dulce. ¿Alguno para recomendarme? Sí, un montonazo. Un montonazo. ¿Viste cuando te dicen recomendame un vino y tenés tantos en la cabeza? Tantos, claro, sí. Bueno, entonces... Creo que una cepa que está poco difundida es el Torrontez. Deberíamos tomar más Torrontez que es una de las pocas cepas nacionales. Pero es muy dulce el Torrontez y me parece que es el que más se da ahí en góndola, ¿eh? Ah, bueno, entonces te tendrías que tomar un Chardonnay. Un Chardonnay, sí, sí, sí. El Chardonnay es la cepa para los vinos blancos secos. Sí, me gusta el Chardonnay o el Sabiñón Blanc también. Pero, sí, bueno, bueno, datazo. Yo te digo... Sí, tenemos los datos ahí de compras. El Sabiñón Blanc siempre va a tener más sabores a frutas tropicales. Sí. Y el Chardonnay de pronto tiene más saborcitos a manzana o a peras. Claro. Pero eso ya son... Empezamos a meter en las notas que queremos evitar. Claro, claro. Claro, claro, claro. Justamente. Bueno, invitamos a la gente a que lo sigan, por supuesto, en sus redes, en su red que es Trucho Meliers, ¿no? Es así. Y ahí pueden encontrar un montón de material. Estábamos recién escroleando. Sí. Y se pueden encontrar de todo. Así que está buenísimo. Los pueden seguir ahí. Les agradecemos mucho por este ratito. Fue un placer, chicos. Muchas gracias a ustedes por llamarnos. Les mandamos un abrazo. Un abrazo grande. Un gusto charlar con ustedes. Adiós. Chau, chau. Chau, chau. Hablábamos con Isa y Juani. Ellos son de la cuenta Trucho Meliers. Una pareja que les encanta el vino y que empezaron a hacer este tipo de contenido en redes y les está yendo muy, muy bien. Así que, un gusto. Entonces, espero que la gente haya notado. Sí. Porque fueron ahí tirando tuqui. Sí. Tiraban ahí como unas recomendaciones. Así que, bueno. ¿Vos qué vino te gusta? No, yo no sé mucho de vino. ¿No tomás vinos? Tomo, pero no sé mucho. Malbec. Pero blanco, tinto. No, tomo Malbec. Bueno, clásico. Clásico, clásico y estoy atrapado en una misma marca y no salgo de ahí. Bueno. Ahora, cuando salimos del aire, te tiro las mías. Ok. Las cartas te tiro. Dale. A ver qué sepa te conviene. A ver qué tengo. Sí. A ver en qué ascendente. 3 de la tarde, 17 minutos, 25 grados 4. Empieza a bajar la temperatura. Atención. Empieza a bajar la temperatura y sabes por qué. ¿Por qué?